... ... ... ... ... ... ... ahora pero que coño no que me ha hecho nadie es que es imposible mi corazón pero el problema no es eso el problema es que está muy agudo no te lo escuches a Gabela no te lo llamo en el cine esta vez horrible es imposible nuestro amor la verdad es que la pucha ya me la saco a la mujer que quiero yo escúchame compréndelo es imposible nuestro amor porque dentro de mi corazón a la mujer a la mujer que quiero ah que esto es un tío las gafas no es la verdad que le pasa esto las gafas las gafas no lo que dice yo no lo que dice yo no lo que dice yo es que daba por hecho que era la tía pero que me están descartando las pelotas dentro de la cama castrati no es esta la canción no es esta la canción y me servirá no salen los labios nada mal escúchame comprendelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo Compréndelo Es imposible nuestro amor Porque entregue mi corazón A la mujer que quiero yo ¿Cómo se llama la otra canción? Creo que ya vale, ¿no?